¡Largaron el premio About Today con el choque y el número 5 dio por tierra! Salen a recorrer los primeros metros de la competencia, el número 2 se hace de la delantera, distanciando 3 cuartos de cuerpo al número 6 que por el lado exterior sale en busca del puntero. En tercer lugar por los palos queda el número 1, abierto lo hace el número 4, el número 3 cierra la marcha en este momento. Ya a la mitad del opuesto el codo, el número 2 mantiene cuerpo de ventaja sobre el número 6. A un cuerpo de este por los palos queda el 1, en tercer lugar se desempeña el número 4. A un cuerpo y medio queda el 3 que sigue cerrando la marcha. Ya hace el ingreso en la recta opuesta, el 2 mantiene dos cuerpos de ventaja ahora sobre el 6. A la cabeza queda por los palos el número 1 y se hace también del segundo lugar. En cuarto lugar queda el número 4, a un cuerpo por los palos el número 3 continúa cerrando la marcha. Llegando a la marca de los 1.200 metros no hay variantes en la delantera, sigue marcando el camino el número 2, distanciando cuerpo y medio ahora al número 6 que por el centro de la pista queda en segundo lugar. Por los palos el número 1 que lo emparda y supera, abierto en cuarto lugar para la cabeza queda el número 4, a tres largos cierre la marcha número 3. Entrando en el codo el número 2 mantiene los dos cuerpos de ventaja sobre el número 6. A medio cuerpo por los palos en tercer lugar viene el número 1, abierto queda en cuarto lugar y perdiendo terreno el número 4. Cierra la marcha el número 3. Los competidores pasan por la mitad del codo sin variantes aún. El número 2 mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el número 6 que insiste en busca de punteros en este momento. Por los palos se acerca ahora el número 1 y los competidores hacen el ingreso en la recta final. 400 metros para el disco, el 2 intenta la escapada, el 1 atropella por el centro de la pista abierto, lo hace el número 6. Más atrás queda el número 3, 250 metros para el disco, se acorta la distancia, el 2 mantiene ventaja sobre el número 1 que va en busca de punteros. Queda en tercer lugar el número 6, 120 metros para el disco, el 2 mantiene ventaja ahora sobre el 1 y 6 que compite por la segunda ubicación. Pocos metros para el disco, el 2 se va a quedar con la carrera. Lo va a seguir el número 1 y 6, cruzaron el disco. E otra parte del disco. El Informationen de los jugadores que murió el mismo cuerpo ha dentista pero recursos para el cuerpo. Eres en el número 3, 40 metros para el disco. Por lo que ahora el disco hizo bonito, lo hace que el disco da estaba con la cara en la época. Lo dijo que el el disco dello porque tiene actors que gana en la piel y quieran rectangular, lo hace a Portugal y clamar. Lo digo que los cuadros ystellen, y lo hace que cuando el disco numerisée lo último indicamiento se City Gracias.